Este es el resumen informativo con Sarai y Hamburgo. Baja California Sur se destaca en el índice de competitividad estatal 2024. Ha logrado una posición destacada, ubicándose en el segundo lugar a nivel nacional. Este logro refleja el alto nivel de competitividad que el Estado ha desarrollado, demostrando un compromiso firme con la mejora continua y la calidad de vida de sus habitantes. Fue develada la placa conmemorativa en honor a los 30 años de la XHBZC Televisión Canal 8 y los 40 años de la Radio de Sudcalifornia. En representación del gobernador Víctor Castro Cosío, asistió el subsecretario de Gobierno, Óscar Martínez Burgos. El evento contó con la presencia del periodista y escritor Gennaro Villamil, así como el director del Instituto Estatal de Radio y Televisión, Juan Cuauhtémoc Murillo Hernández, personal del Instituto e invitados especiales. Baja California Sur alcanza el primer lugar a nivel nacional en gobernabilidad y paz social con 10.000 puntos, reconocimiento otorgado por instituciones destacadas como la Fundación Conrad Adenauer, Polilat, Coparmex, el INE y el Colegio de México. Esto refleja el compromiso del Estado con la estabilidad y el bienestar, evidenciando su liderazgo en el panorama nacional. La Subsecretaría de Protección Civil en Baja California Sur organiza una jornada de limpieza en la zona del Palmar en Todos Santos como medida preventiva contra incendios forestales. La actividad programada para el 17 de mayo se realiza en colaboración con instituciones de los tres niveles de gobierno, destacando la importancia de la prevención para todos. Solmar Hotel Resort celebra su 50 aniversario destacando su legado de innovación y excelencia y se rinde un homenaje al fundador, don Luis Bulnes, y a su esposa por su papel fundamental en el desarrollo turístico de los cabos. En el marco del 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje, y en un constante labor para impulsar prácticas de sostenibilidad y respeto con el medio ambiente, la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Paz invita a la comunidad a unirse a la jornada de acopio de residuos más que reciclar, que se llevará a cabo este sábado 18 de mayo en el Parque Camino Real. Sigue la información actualizada en Sudcalifornia Hoy, a través de la señal que nos une.